No me molestes, ando borracho No me molestes, ando borracho Ey señorita, ¿por qué no me atiende? Sírvame un taco y mañana le pago Oiga, compadre, no se me raje Échese otra conmigo, compadre No son mentiras, mañana le pago Esta es la última, compadre, ¡nos vamos! Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Oiga, compadre, anda usted hasta la madre No disimule que ya no le sale Oiga, compadre, no se me aburriste Igual y mañana viene el desquite Ey señorita, nos llega de rogar Échese un tequila Échese un tequila y vamos a bailar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar No me molestes, ando borracho No me molestes, más ando borracho No me preguntes, no me contestes No me molestes, más ando borracho Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den Que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den más tequila Gracias por ver el video